La pérdida prematura de los dientes de leche es mucho más importante de lo que crees, ya que a pesar de que los dientes temporales serán reemplazados por uno definitivo, la pérdida de los dientes dejará consecuencias graves. Los mantenedores de espacio son los dispositivos encaminados a preservar el espacio que ha dejado un diente de leche que haya sido perdido prematuramente la exfoliación natural, ya sea por caries o golpes. El dispositivo mantendrá abierto el espacio para permitir que brote el diente permanente y que éste llegue a su lugar. Los dientes de leche son importantes para el desarrollo de los huesos y músculos maxilares durante el crecimiento de la cara y ayudan a guiar a los dientes permanentes en la posición. Cuando se pierden los dientes de leche y no se mantiene el espacio, entonces los dientes cercanos pueden moverse hacia ese espacio abierto, girar o inclinarse produciendo que los dientes permanentes salgan en una mala posición o se queden incluidos en los huesos maxilares, lo que posteriormente requerirá otro tratamiento. Los mantenedores de espacio pueden ser fijos o removibles dependiendo de la edad del niño y del criterio del odontólogo. Asimismo, los mantenedores pueden marcar el inicio de un tratamiento de ortopedia maxilar para ayudar a nuestros hijos a tener una sonrisa y oclusión saludable y armónica. Soy la doctora Lorena Salgado para el Imparcial de Oaxaca.